muy buenas a todos estamos aquí en un vídeo que seguro que os va a gustar bastante ya que estamos anunciando la apertura del servidor minecraft la apertura se va a ser de la versión 1.5 y todos aquellos que tengáis 1.5 1.51 vais a poder entrar al servidor vale está todo actualizado y vamos a hacer un paseo por el servidor para que veáis más o menos qué es lo que hemos puesto este sería el spawn vale estamos aquí con diego hola como andan estamos aquí los dos aclaradores aclarar una aclarar una cosa que el servidor es 151 a 151 era vale si está actualizado máximo tenemos aquí los carteles de dirección aquí está el spawn y por aquí tenéis un poco alguna cosa de utilidad aquí estarían el staff administradores como veis en mi skin la de diego y la de los moderadores van a ir ahí que todavía alguna falta por retocar no por aquí tenéis una construcción bueno aquí no me carga el minecraft ya sabéis que el minecraft es un poco lento de cargar pero el servidor en sí tiene 72 slots va bastante bien no hay lag ni nada vale y bueno aquí tienes un portal que a ver si me carga un minecraft porque no me está cargando nada se ha puesto ha dicho en ahora que está haciendo el vídeo vamos a darle la puñeta y hay un problema se apagó el portal bueno el portal ahora lo añadiremos vale este es el portal del infierno que estáis viendo aquí y ahora vamos a volver hacia el spawn vale no me está grabando bien porque como estoy usando fraps me comen los recursos de minecraft entonces no es capaz de grabar todo bien pero para que veáis un poco el paseo vale ya estamos aquí en el spawn esto sería el mundo donde están los portales vale aquí tenéis todos los portales vamos a tener que crear ahora aquí a continuación de estos tres iría uno que manda al mundo de recursos vale a zona recursos aquí tenéis en la ciudad aquí es donde vais a construir vuestras casas por las que tenéis que pagar para tener un terreno aquí es el mundo facción donde podéis hacer vuestra guerra de clanes uniros a una facción y luchar es pvp es el único que es pvp lo tenéis aquí también el de eventos que también es pvp en algunos juegos como hunger games vale ahora lo enseñaremos y luego por aquí tenéis la cárcel tienda y casino vamos a dar un vistazo así rápido esto sería la cárcel vale si os portáis mal si no cumplen las normas vais a ir a parar ahí abajo vale luego eches un vistazo más detenidamente aquí están las normas revisadla todo por aquí iríamos al casino que vamos a echarle un vistazo rápido también casino y lotería cierto podéis comprar loterías puede tocar bastante dinero pero claro tiene que cumplir un mínimo de personas que tenéis que participar mínimo 30 creo que tienen que ser desde aquí compréis vuestro ticket de lotería estos serían los casinos en el que golpea es la cajita y empezaría a girar puede dar algún premio bueno arriba y nada una pequeña piscina y ahora vamos a la tienda también os voy a dejar la descripción la ip y todo vale los dejo ahí la descripción de todas formas también os dejo la página web que en la página web vais a encontrar toda la información también tenéis un mapa online en una tienda para comprar rango VIP aunque la tienda todavía no está 100% terminada tampoco allí hay que tocar bastantes cosas en la web por ejemplo las votaciones todavía falta también por tocar pero bueno cosas como el mapa y los registros del foro todavía si se puede estar activado todo eso vale así que podéis ir entrando también y aquí como veis en la tienda aquí sería darle clic derecho o izquierdo no me acuerdo y ponéis la cantidad que queréis comprar con el dinero tenéis varias tiendas a elegir vale los precios no sabemos si se van a quedar así finalmente ya se irán retocando para que la economía sea estable y ahora vamos a enseñar un poco el mundo lo demás mundo sky puede ser que se le hay un poquito porque a lo que está grabando y pasar a otro mundo claro de todas formas me va a darme se nota que va bien aclarar también que el mundo facción o sea o sean todo lo que todo lo que esté en el mundo facción queda ahí o sea si salir de ese mundo el inventario 7 vacía cierto ahora y aquí tenéis los terrenos vales si no los terrenos los primeros de aquí lo vamos a planear nosotros qué vas a decir que eso para que para que no hagan trampa y puedan jugarla como a la usuario le gusta que sea 100% puede estar lo del inventario para que nos lleve y lo que robéis en la facción de otros clanes que le conseguís quitar para que no lo podáis llevar a vuestra a los demás mundos y demás vale esto serán los terrenos aquí cada uno puede coger un terreno por mil creo que era de dinero seguidas tener que ir acumulando y ahí hacéis vuestras construcciones vamos a ir a otro mundo voy a usar el comando para que ir más rápido vale lo he escrito mal ahí está este sería el de facción vale aquí voy a enseñar un poco el spam estos son los comandos principales que podéis usar vale allí está la tienda pero que no la tenemos terminada se abre sólo de noche si no me equivoco y esto es justo el spam este el portal por el que vendríais y ahora vamos a enseñar el de eventos también aquí es donde vais a hacer toda la guerra de clanes vale vamos a eventos vale para que me saque directamente porque éste más acá el survival game pero bueno vamos a ir a sg join y aquí ya me saca el mundo de eventos este sería el mundo de eventos donde vamos a ir poniendo todos los plugins que sean de eventos estamos todavía configurando vale pero como está prácticamente todo pues ya abrimos el servidor pero nos faltaría meter algún plugin como nueva arena si podemos y demás pero tenéis ya el hunker games vale los juegos de la hambre tienen ya un una arena de 24 personas luego iremos añadiendo más pero en principio que una os vale y aquí en las diferentes salas se irán yendo los diferentes plugins aquí por ejemplo de momento hemos puesto también un minujuego de redstone que es el juego de las tres en raya como lo llamo yo aunque donde vive diego como se dice está de ti es mi país está de ti si se llama diferente así que bueno según lo conozcáis pues ya sabéis qué juego es este vale y como también digo les decimos lo de los 10 primeros verdad si los premios vale pues habíamos pensado si comentarlo tú es que los 10 primeros los 10 primeros en entrar el servidor recibirán premios la cantidad de la sabe si la cantidad de sólo según entréis son los 10 primeros van a recibir el premio por ser los primeros usuarios de la apertura va a ser bien mil de dinero para el primero que entre 900 para el segundo 800 y así sucesivamente hasta el último que entre que sería el 10 que recibiría sólo 100 de dinero vale ya de sólo serían para los 10 primeros si entra 11 usuarios 12 lo que sea eso ya no tendrían premio sólo para los primeros vale la moneda del servidor se llama minutes lo escribo ahí para que lo veáis aunque no aparece en todos los plugins pero luego lo hemos llamado así vale y entonces eso recibiréis mil minutes el primero que entre así que bueno según estáis viendo ya este vídeo ya podéis entrar al servidor de momento estamos ahora nosotros dos aquí moderando ya haremos si me tomo más moderadores para controlar un poco porque al ser 72 slots vais a entrar muchos y dos solos no podemos controlar todo así que nada algo más que añadir no nada más que disfruten y bueno y que respeten cualquier comentario sí sí que nos olvidamos para hacer alguna consulta o reportar algo lo que sea tiene que sacar un ticket cierto el plugin de modrec modrec y el mensaje en el mensaje global de chat le va a salir a él como vas a claro en lugar de dirigirlos directamente a nosotros habréis un ticket y nosotros cuando lo leamos solucionamos el problema y nada está atentos a la web al canal y desde ahí podréis ir informando de todas las novedades que vayan entrando al servidor vale así que nada esperamos que disfrutéis en el servidor lo paséis bien y seguiremos actualizando esto siempre que sea necesario para haceros divertiros en este servidor y bueno pues ya nos pedimos hasta luego hasta luego